Amigas y amigos de Cero Horas, me da mucho gusto saludarles en este martes. Estamos comenzando una nueva semana y lo hacemos claro con el entusiasmo y la información de siempre. Gracias. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven en México y en Estados Unidos. Los saludamos con afecto en este ya 17 de abril. Mesa de la verdad. El Partido Revolucionario Institucional reta al PAN a debatir sobre los resultados de los compromisos de Enrique Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México. Cualquier rechazo a esta respetuosa invitación dejará en claro que el único interés en la presente campaña electoral del PAN es engañar a los mexicanos con información falsa. Salud en el Metro. El gobierno del Distrito Federal inauguró otra de las clínicas que se ubican en el sistema de transporte colectivo. Ya son más de 5.000 las personas beneficiadas con este programa. Lo que se pretende es realizar la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué enfermedades son estas? Diabetes, hipertensión. Foro Económico Mundial. Todo listo para que inicie en Puerto Vallarta-Jalisco esta cumbre cuya misión será debatir los problemas que aquejan al planeta en materia económica. El comercio está claramente correlacionado con incrementos en el ingreso real y el incremento de la productividad. Recorrido internacional. Escándalo en Estados Unidos luego de que se diera a conocer que el servicio secreto norteamericano introdujo sexoservidoras al hotel donde se alojaría Obama en Colombia. El presidente tiene confianza en el servicio secreto. Y el servicio ha dicho, y me gustaría apuntarlo, que este incidente no tuvo impacto en la seguridad del presidente. ¿Qué le parece a usted si este martes arrancamos con información política? Vámonos con las declaraciones del dirigente nacional del PRI, quien invita a los panistas a discutir en una mesa de la verdad, como él le llamó, para tratar el tema de si cumple o no cumple su candidato a la presidencia de la república con los compromisos que firmó como candidato a la gubernatura entonces del Estado de México. Veamos esto. El Partido Revolucionario Institucional retó al PAN a sostener un debate al que llamó Mesa de la Verdad, en el que se discutirán sobre los resultados de los compromisos de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México de 2005 a 2011. La invitación fue convocada para el día de mañana a las 5 de la tarde en un hotel de la Ciudad de México. Cualquier rechazo a esta respetuosa invitación dejará en claro que el único interés en la presente campaña electoral del PAN es engañar a los mexicanos con información falsa. La misiva fue enviada directo al dirigente nacional de Acción Nacional, Gustavo Madero, a quien instó a designar a seis militantes panistas para llevar a cabo el debate. Contrastemos nuestra información de cara a la nación para dejar al descubierto la verdad en presencia del licenciado Sergio Rea Fiel, notario público 241 del Distrito Federal. Por nuestro partido, el PRI, acudirán seis militantes que conocen a fondo el programa gubernamental de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el formato establecido por el PRI, el único tema a tratar será la revisión del supuesto incumplimiento de los compromisos de su abanderado. Para sostener un diálogo de altura, apegado a la verdad, que permita a los mexicanos recibir la información veraz que merecen. Precisamos que la reunión debe ser pública. De concretarse el debate, este se llevaría a cabo a las cinco de la tarde de este martes y sería moderado por el periodista Javier Solórzano, TBCN, Jessica Murillo Barragán. Bueno, y a todo esto el Partido Acción Nacional dijo, sí, sí vamos, nada más que en una rueda de medios de apenas dos minutos puso una condición. El Partido Acción Nacional respondió a la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para establecer una mesa de debate sobre la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Por supuesto que sí aceptamos el debate en los términos propuestos en el primer párrafo de su carta. Es decir, los panistas aceptan la convocatoria, la fecha, la hora y el moderador propuesto por los friistas, pero no la cede para desarrollar el debate. Solo nos permitimos proponer que dado que el objeto del debate es el desempeño de Enrique Peña como gobernador del Estado de México, proponemos que en lugar de reunirnos en un hotel en la Ciudad de México, nos reunamos en el Estado de México. El punto de reunión que propone Madero es el puente de la vialidad Adolfo López Mateo en el municipio de Tlanepantla, justo en el lugar del compromiso no cumplido 127. Abajo de un anuncio del candidato presidencial priista, que dice mi compromiso es contigo y con todo México. La respuesta de Madero se conoció en una conferencia de prensa que duró menos de dos minutos, sin pregunta de los medios de comunicación y sin conocerse quiénes serían los seis delegados panistas que participarían en el debate en caso de que acepten la nueva sede. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Enrique Peña Nieto no dividirá al país, fue la respuesta que dio el candidato del tricolor a los señalamientos que se hacen en los spots televisivos lanzados por el Partido Acción Nacional, en los que aseguran que como gobernador del Estado de México, Peña Nieto no cumplió a cabalidad con sus compromisos signados. Mi campaña busca mantener en todo momento la unidad entre los mexicanos, busco encontrarme con quienes respaldan y simpatizan con el proyecto, pero también con quienes eventualmente tengan diferencias. Luego de reunirse con miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México, Peña Nieto aseguró que no caerá en provocaciones. En esta campaña la sociedad espera seriedad de los partidos políticos y que no ocurra lo que ya vimos en el pasado, que fueron las campañas y muy particularmente las campañas que buscaban desprestigiar a quienes participaban y que no tenían sustento alguno, las que generaron división entre los mexicanos y en cono entre los mexicanos. Informó que será su partido el que aclare los señalamientos o descalificaciones que hagan en su contra. Ante las distorsiones y falta de veracidad que encontremos en descalificaciones que hagan los adversarios, habremos de salir a responder con respuestas que simplemente señalen la veracidad y la información real y auténtica que haya sobre distintos señalamientos que pudieran formular. Desde su página de internet, Enrique Peña Nieto ha lanzado una campaña informativa sobre los logros obtenidos durante su gobernatura en el Estado de México. TBCN, Jessica Murillo Barragán. Y el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, tiene encuentros, tiene tratos en lo oscurito con la mismísima Elvester Gordillo. Dice que la tiene en la mira para ser secretaria de Educación Pública si él llega a la presidencia, o sea, si el PRI llega a la presidencia. López Obrador dirigió nuevamente sus baterías contra Enrique Peña Nieto por sus excesivos gastos de campaña. En esta ocasión pidió a la prensa ayudar a denunciarlos. Siguen trasladándose en aviones privados, helicópteros privados. Ustedes deberían de investigar. Ustedes son mirones profesionales. Ayúdennos. Aseguró que está hecho a modo el formato del debate entre los candidatos a la presidencia que realizará el IFE el próximo 6 de mayo. Pues que están cuidando a Peña Nieto. Eso es. No quieren que debata. Denunció un acuerdo en lo oscurito entre Peña Nieto y la lideresa magisterial Elvester Gordillo. Pues ahora el acuerdo es que sea Elvester Gordillo, la secretaria de Educación, en el caso Tocomadera, de que regrese Antonio López de Santana. López Obrador planteó sus propuestas para realizar una revolución educativa. Entre ellas, evaluación universal a docentes, impulsar escuelas de tiempo completo y otorgar apoyos alimenticios. Se entregarán también de manera gratuita, como se hace en el Distrito Federal, uniformes y útiles escolares en todas las escuelas del país, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Utilizando YouTube, Andrés Manuel López Obrador también presentó sus propuestas en materia de vivienda. Donde prometió la creación de un millón de viviendas populares. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Y Josefina Vázquez Mota lanzó duras críticas en contra de sus adversarios políticos. Particularmente contra el PRI, a quien acusa de utilizar viejas mañas para llegarse votos. Este lunes, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, estuvo en Manzanillo, Colima. Ahí aseguró de que llegar a Los Pinos, además de modernizar ese puerto, construirá un túnel ferroviario para eficientar las operaciones del mismo. Cuando crece la infraestructura del país, vamos a tener mejor conectividad del mercado interno y también mejor conectividad con el resto del mundo. Esto impulsa la inversión productiva en nuestro país. El domingo, la panista estuvo en Guadalajara, donde aseguró que el panismo no comprará votos a cambio de despensas y bultos de cemento, o con presiones, gastando dinero en espectaculares que nada dicen a la gente. Además, pidió el apoyo de la ciudadanía para que el PRI no regrese al poder. La candidata exigió a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador reconocer que sus partidos en el Congreso de la Unión han rechazado aprobar reformas fundamentales para el país y les reclamó que ahora en sus campañas hablen del crecimiento económico. Yo pregunto, ¿por qué hoy si quiere que crezca, cuando en su bancada rechazaron la reforma laboral? Cuando en su bancada rechazaron el poder de ustedes para ir a las urnas y reelegir a legisladores y también alcaldes. En esa misma ciudad, Josefina envió un mensaje a los que dicen que está difícil que ella gane, en alusión a los recientes comentarios que hizo el expresidente Vicente Fox. Dijo que eso no le preocupa porque lo mismo dijeron hace seis años con el ahora presidente Felipe Calderón. Cuando había puestas y no eran niñas, había gente que decía que era imposible el triunfo de Felipe Calderón y que solamente un milagro podía lograr. Hoy, hoy vuelvo a los plenados que le llegue a las urnas, vamos a ganar por la presencia de gente. Las actividades proselitistas de este fin de semana también incluyeron el estado de Guanajuato. En esa ciudad considerada el bastión del panismo, Josefina criticó a quienes se creen dueños del pan, pues con esa actitud, dijo, se pierde el contacto con la ciudadanía. Cabe destacar que el pasado sábado Josefina recibió del Consejo Nacional de Egresados, del Instituto Politécnico Nacional, la medalla Juan de Dios Patis. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Y el Foro Económico Mundial se inaugura precisamente este martes allá en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde TBC Noticias está presente. Será mañana cuando ministros de Economía de más de 71 países pongan sobre la mesa los problemas que aquejan al planeta en materia económica, política, salud, educación y hasta medio ambiente para impulsar soluciones globales y regionales, cuando arranque el Foro Económico Mundial en el paradisiaco Puerto Vallarta, Jalisco. El comercio está claramente correlacionado con incrementos en el ingreso real y el incremento de la productividad. Como resultado, el comercio ha contribuido a combatir la pobreza alrededor del mundo de forma más decidida. El Foro asiste en el presidente Felipe Calderón, además de mandatarios y ministros de otras naciones, como el presidente de España, Mariano Rajoy, dirigentes de organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, además de directores de empresas y representantes de organizaciones civiles. Tenemos el ministro de China, el de Turquía, el de Australia, el de Canadá, el de la Unión Europea, esto es muy importante, su servidor, Corea, India, Singapur, Chile, Camboya, Nueva Zalanda, Perú, Rusia, Sudáfrica, Indonesia, Indonesia, el Reino Unido, Arabia Saudita y los viceministros que vendrán son el de Alemania, el de Italia, el de España, el de Colombia, el de Estados Unidos, el de Japón y el de Argentina y Brasil. En conferencia de prensa, el secretario de Economía confirmó la presencia de los candidatos a la presidencia de la República. Tengo yo entendido, espero no estar fallando, tengo yo entendido que va a estar la candidata del PAN, el candidato del PRI y todavía no tenía, ah, Nueva Alianza también, sí, y hasta ahorita Nueva Alianza, no sé si hay algún otro. Lo que sí te puedo decir es que se les invitó a cuatro candidatos, ¿no?, por parte del Foro Económico Mundial. El foro servirá además como marco para las reuniones preparatorias hacia la cumbre anual del Grupo de los 20 en Los Cabos. A partir del miércoles 18 se abordarán los beneficios y oportunidades del sistema multilateral del comercio, así como el liderazgo de México en materia económica. Los países del G20 representan más del 60% de la población mundial. Con imágenes de Armando López, Alexandra Gás, desde Puerto Vallarta, Jalisco, TBCN. Vámonos ahora con nuestro recorrido internacional. Fíjese que ya en China este fin de semana se registró hasta este momento la muerte de 27 mineros y en Brasil un grupo de presos mantienen a raya un penal, una cárcel. Tienen por lo menos un centenar de rehenes. Vámonos para allá. Un motín en una prisión del Estado brasileño de Sedgipa terminó la tarde de lunes, luego de 24 horas de negociaciones y de que los 400 reos alzados liberaron a los 131 rehenes. El motín comenzó la mañana del domingo durante la hora de visitas. Los presos quemaron colchones e hicieron destrozos en protesta por los malos tratos y por una mejor alimentación. Un grupo de agentes secretos y soldados estadounidenses que tenían como misión proteger a Barack Obama durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, avergonzaron al mandatario al intentar pasar su tiempo libre con prostitutas. El incidente involucró a 16 miembros de las fuerzas de seguridad. El presidente tiene confianza en el servicio secreto y el servicio ha dicho, y me gustaría apuntarlo, que este incidente no tuvo impacto en la seguridad del presidente. Algunos agentes fueron enviados a casa después de acusaciones de mala conducta y enfrentarán a la oficina de responsabilidad profesional de la agencia. El incidente se convirtió en la principal conversación entre los diplomáticos de la cumbre. La muerte de 12 trabajadores de una mina en el noreste de China, que permanecían atrapados desde hace una semana, eleva a 27 la cifra de víctimas mortales, tras cuatro accidentes ocurridos en distintas provincias del país en los últimos siete días. Una inundación en una mina de carbón que operaba sin licencia en la provincia de Shanghí provocó la muerte de al menos 10 trabajadores. La misma circunstancia se produjo en Henan, en donde cinco personas murieron y seis permanecen desaparecidas. Por último, cuatro mineros permanecen bajo tierra tras el hundimiento de una mina de yeso en la provincia de Jiangsu. Seis trabajadores fueron rescatados. La llegada de los primeros observadores militares de la ONU no ha tenido consecuencias sobre la situación en Siria, donde este lunes continuó el bombardeo contra dos barrios de la ciudad de Homs. En consecuencia, en todo el país se contabilizaron al menos 20 muertos. El fanático antimusulmán, que confesó haber matado a 77 personas con una bomba y a balazos en Noruega, se declaró inocente de los cargos de terrorismo y homicidio, afirmando que actuó en defensa propia. Al inicio del juicio, Anders Bering Breivik sonrió cuando a un guardia le quitó las esposas en la corte. El hombre de 33 años hizo un saludo de puño antes de estrechar la mano de los fiscales y funcionarios. El Papa Benedicto XVI celebró este lunes su cumpleaños 85, reconoció que afronta la última fase de su vida e ignora qué le depara el futuro. Esto durante el sermón de una misa celebrada en el Vaticano en su honor ante una delegación de personalidades de su natal Alemania. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Siendo un país eminentemente sísmico, México y su gente requerimos cada vez más de conocer sobre medidas y sobre cultura de prevención. Todos los días el Servicio Sismológico Nacional registra algún sismo. 1.500 van en el año, pero contrario de lo que se piensa, no se utiliza la escala de Richter para medir su intensidad. En realidad se le llama escala de Richter nada más por cuestiones históricas, porque la forma en que como ahora calculamos la magnitud no tiene nada que ver con la que propuso Richter. En 1936 Richter propuso una forma de medir los sismos, porque hasta ese entonces todavía no los podían, no los catalogaban por su tamaño. El Servicio Sismológico Nacional, dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, mide los temblores a través de la escala magnitud de momento sísmico. Esta escala lo que trata de medir es la cantidad de masa que se mueve, o cuánto trabajo le cuesta al medio desplazarse de un lugar a otro. Se trata de una escala de relación exponencial, es decir, entre un grado y otro la energía liberada por un sismo es 35 veces mayor. Si nosotros quisiéramos que se liberara toda la energía de un sismo de 8 con puros sismitos de 6, necesitaríamos 35 por 35. A ver si me explico. Del 6 al 7 serían 35 veces, del 7 al 8 otras 35. Entonces del 6 al 8 necesitaríamos multiplicar 35 por 35, que serían más de mil temblores, más de mil 200 temblores de magnitud 6 para que se liberara la energía y no ocurriera uno de magnitud 8. Pero vemos que eso no se puede, ¿verdad? Aunque no tiene un límite superior, el mayor grado de la escala de magnitud de momento sísmico registrado es 9.6, que corresponde a un sismo ocurrido el 22 de mayo de 1960 en Chile. Con base en sus mediciones, el Sismológico Nacional descarta que en México se registre un sismo de tal magnitud. Desde la costa de Colima, Jalisco, hasta la costa sur de México, son más de mil 200 kilómetros. Si hubiera un terremoto ahí, si se rompiera toda esa parte, o sea, toda esa parte de la zona de subducción, sí se podría generar un sismo de 9.2, ¿no? Pero es la probabilidad de que ocurra muy baja. México calcula la intensidad de los sismos desde 1910. El más fuerte ocurrió en 1932 de 8.2 grados con epicentro en las costas de Colima y Jalisco. Luego, el más devastador para la Ciudad de México. Ocurrió el 19 de septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1 grados, dejando más de 5.000 muertos. El temblor del 20 de marzo de este año, de magnitud 7.4 con epicentro 29 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero, fue el noveno sismo más intenso. De este, se han reportado más de 450 réplicas sin que ello ponga al país en contingencia sísmica. Si volteamos al año pasado, registramos nosotros 4.160 sismos en la República Mexicana. Esto implica un promedio de entre 10 y 12 por día. Lo que estamos viendo ahora es simplemente una coincidencia. Vamos, podemos comentar y decir que es normal que tiemble. TBCN, Fanny Miranda. El gobierno de la Ciudad de México pretende acercar a los 5 millones de usuarios diarios del servicio de transporte colectivo Metro a sus clínicas preventivas. Son clínicas médicas que permitirán conocer enfermedades de los usuarios. ¿Sabe usted si padece diabetes o hipertensión? ¿Hace cuánto que no realiza un chequeo médico? Pues ahora es más sencillo, barato o incluso gratis con la red de clínicas en diferentes estaciones del Metro Capitalino. De lo que se pretende es realizar la prevención de enfermedades crónicas degenerativas. ¿Qué enfermedades son estas? Diabetes, hipertensión, hiperplasia prostática en el hombre, osteoporosis, osteopenia. Estas clínicas ubicadas estratégicamente prestan servicios de estudios clínicos y seguimiento de enfermedades sin costo para los afiliados al Seguro Popular y Red Ángel y con precios moderados para particulares o quienes vienen del interior del país. Viene con nosotros, igual como te mencioné, con el Seguro Popular y nosotros te realizamos química sanguínea de seis elementos, hemoglobina glucosilada y podemos realizarte un estudio de orina para ver que no tengas diabetes. ¿En cuánto tiempo los habría tenido el resultado? Al siguiente día, por la tarde. Actualmente operan nueve y se prevé que sean dieciocho a finalizar mayo. Este lunes, el jefe de gobierno capitalino inauguró una clínica más en la estación del Metro Tacuba. Entonces, el propósito es que se invierta muy poco tiempo por parte del usuario, el menor tiempo posible, le hagan el chequeo general y podamos, por consiguiente, tener un diagnóstico inmediato. A decir de las autoridades sanitarias, las unidades de salud han atendido a más de 5.000 personas y han realizado 23.000 pruebas médicas con el objetivo de reducir el impacto de enfermedades entre la población, como la diabetes, por ejemplo. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Y precisamente nuestra empresa, nuestro canal, ha inaugurado, ha debutado un nuevo programa que se llama Hablar a lo Macho. Saludos a nuestros compañeros. Muchas felicidades en su debut. Vida y obra de los famosos aquí en este programa. Fíjense con unos que se te van a pasar muy bien. Bueno, pues esto es ya la info y somos ¡Hablar a lo Macho! Hablar a lo Macho se estrenó en TBC a partir de este lunes, pensado en un nuevo formato de información y periodismo de espectáculos. Tenemos entrevista con Vicente Fernández Jr. y bueno, este es el cuarto material discográfico que el señor Proceta. Vamos a ver esto y yo te lo voy a hacer. ¿Cómo está? Eso. A cargo de Norberto Campos, Jorge Nieto y Marco Antonio Silva, Hablar a lo Macho llevará hasta sus pantallas lo mejor del medio del espectáculo. Entrevistas, información exclusiva y vida y obra de los artistas. Y en esta primera emisión, contó con la presencia del actor Juan Ferrara. Sin duda alguna, un formato nuevo, novedoso y con toda la frescura y el talento, además de la calidad de contenidos. Así es, Hablar a lo Macho, que se transmitirá del lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde por TBC. Para TBCN, Gabriel Bavera. ¿Se acuerda usted que hace tiempo apareció el Rey de España con un bastón y nadie sabía qué es lo que le había pasado, solamente que había sido intervenido quirúrgicamente? Pues nada, que andaba matando elefantes, andaba matando sedes inocentes allá en el África y la gente de España está así. Veamos por qué. El Rey Juan Carlos de España fue duramente atacado este fin de semana por los medios de comunicación, luego de que se supiera que había realizado un viaje a África para cazar elefantes a pesar de la crisis económica por la que atraviesa el país. Medios españoles como el diario El País criticaron sobre todo el costo del viaje y señalaron la falta de transparencia de la Casa Real, tres meses después de que se comprometiera a revelar sus ingresos a raíz de una investigación de corrupción. El viaje se habría mantenido en secreto de no ser porque el Rey se fracturó la cadera al tropezar con un escalón y tuvo que regresar de urgencia a Madrid para someterse a una cirugía el sábado por la mañana. Luego de los hechos se recordó cuando en la pasada Navidad el Rey Juan Carlos había llamado a los líderes españoles para dar un buen ejemplo durante la crisis. Sé que tendréis muy presente que todos, diputados y senadores, estáis unidos en la obligación de contribuir con decisión y eficacia a la superación de esta crisis. Salieron a la luz fotografías del Rey frente a un elefante muerto tomada en un viaje similar al de África en 2006. Las imágenes atrajeron muchos comentarios en Internet. Los partidos socialista y conservador de España han evitado hacer comentarios públicos sobre esta controversia, pero los partidos minoritarios criticaron abiertamente al monarca. Demuestra la falta de sensibilidad de una corona que ante una situación de crisis económica se va a cazar elefantes cuando hay un problema con Argentina, cuando hay un problema en cada hogar de paro creciendo y cuando él dice con toda la cara dura de que le quita el sueño el paro juvenil. La noticia del último viaje del Rey llega en un momento en que los líderes políticos españoles desatan cada vez más la ira social. El apoyo del primer ministro español, Mariano Rajoy, por ejemplo, ha venido cayendo desde abril a partir de que su gobierno anunció recortes para luchar contra la crisis económica. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Pues nada, deplorables, deplorables, por decirlo menos, las imágenes del Rey con un pobre elefante ahí abatido y con unos búfalos de agua también. En fin, vámonos por esta ocasión. Yo lo espero mañana miércoles, si usted me lo permite, y todo el equipo, todo el staff, se despide de usted por esta ocasión. Que pase un feliz martes.